Ok, toca Mateus contra J-Pain. J-Pain es el 1. Cambia ahí porque no tengo mano. J-Dolor así con... Mayúscula en la P. ¿Qué opinas, Omar? De estas partidas de pelos. Por Dios, qué insanidad de juego. Dios mío. Si este es el secundario, señores, no se imaginen el primario. Yo probé el primario. Antes de que comenzara el torneo, nuestro amigo aquí, Ron, intentó hacer lo posible para ganarle a Pellox, aunque sea una partida, pero creo que salió golpeadito. Está jugando en Yeshaw en el torneo. Número derecho. Muy bien. Entonces, va J-Pain. ¡Vamos, J-Pain! Demuestrales el dolor. Contra nuestro amigo Mateus. Sin embargo, señores y señores, no les puedo leer los comentarios. Vamos a ver si puedo abrir aquí el enlace del torneo. Comienza Cloud contra J-Pain. Ellos, tengo entendido, han jugado solo una vez fuera de los torneos. J-Pain dijo que Mateus era muy buen jugador. Sin embargo, vamos a comprobar si es capaz de ganarle a J-Pain esta vez. El ganador de este encuentro se enfrentará a Pellox en Winners Finals. Así que este es un encuentro decisivo para ver quién es de Smash Trujillo es capaz de vencerlo. Sin embargo, vemos cómo Mateus logra llevar la ventaja sobre J-Pain. Y hay un error muy, muy... Un grave error de parte de nuestro amigo J-Pain. Aquí está volviendo aquí. Vemos cómo J-Pain está tratando de mantener a raya a Mateus. Sin embargo, no ha podido subirle el porcentaje. Recordemos que esto es al mejor de cinco. Así que el primero en ganar tres partidas será capaz de ganar. Fabián de Goat vs. P. Vamos a ver qué tanto nivel se necesita para vencer al campeón de los torneos anteriores. Bueno, ya volví aquí. Vemos esta partida. Uh, va ganando Clau, del club de Mateus. Sorprendente, la verdad. Sí, le agarró en un extra muy bonito. Así que hay que esperar a ver qué tal le va a... Le va ganando a nuestros top players de aquí de Pellex. Bueno, tropeyes, nuestro ganador del anterior. Nuestro top 1. Y muy antes. Vemos que se dejó de escuchar el juego. Uh, ahorita lo arreglo en la próxima partida. Esperen, gente, perdonen. Problemas técnicos. Sáquenlo, sáquenlo. Buenísima, dicen por ahí. Muy buena, la verdad. Pero recordemos que Jipene es un muy buen jugador. Jipene es un jugador bastante paciente. Tiene buena predict. Y vamos a ver si es capaz de... Muy buena, se nota que ha visto los compitos de Clau que ese Mateus. Ha jugado muy, muy bien, de hecho. Sí, está jugando muy bien. O sea, nos está sorprendiendo hoy muchas personas, la verdad. Muchas. Muchos han jugado muy bien, de hecho. Ajá. Vamos a avisar cómo van las rondas de Losers. Y... Como vemos que intenta hacer su combito. Clásico de Samus. Jipene intenta... Está a nivel de muerte, la Samus de Jipene. Jipene intenta cargar la bola, pero no lo va a dejar. Muy buena, por parte de Mateus. Buena gente, déjenme escribir, coño, por favor. Porque les quita los mensajes. Pero vemos que Jipene intenta remontarla, intenta igualarla. Avisa que Randazzo ha ganado el combate en Losers. Ha eliminado a Lucario. Siguen Dagaz contra Dandro. Se están enfrentando en este momento en Losers Ronda 2. De momento, pues, ambos hermanos, porque Jipene y Dandro son hermanos, están compitiendo ahora mismo. Así que vamos a ver cómo le va a Mateus aquí. 100%, Jipene tiene la oportunidad de remontar. Sin embargo, Mateus está aprovechando la velocidad de Cloud para hacer todo el daño que se pueda a Jipene en caso de ser eliminado esta stock. Sin embargo, vemos cómo no es capaz. Como gasta el límite para volver. No necesitaba para volver. Jipene no ha logrado eliminar a Mateus. Se le está costando, quítale esa stock última. Uh, listo, se la quitó. Se la quitó. Vamos a ver que Jipene es capaz de remontar la partida. Ya remontó las stocks. Falta remontar el porcentaje. Vemos cómo está manteniendo a Susana a distancia. No, vemos que está remontando Jipene poco a poco. Estaba intentando predecirle el rol ahí, pero no, no, no. No, quitó el escudo en el último momento, así como que muy temprano. No, pero Cloud que no se deja para nada remontar la partida. Ajá. Son personajes que tienen muy buen nivel, la verdad. O sea, yo no me esperaba ese nivel de Mateus para llegar así. Clave error de Jipene, acercarse así. Le va a usar el límite en cualquier momento, la verdad. Seguro le va a usar un rayito o algo. Buenísima de parte de Mateus. Es... ¡Ay, Dios! Qué mala costumbre de gastarse el límite tan horriblemente. Sin embargo, puede ser una estrategia para que Jipene se acerque. Está en porcentaje de muerte. No necesita el límite para eliminarlo. Sin embargo, se ha dejado dar de la bola. A ambos están en porcentaje de muerte. Y... Están en un estorte. Están igualados en porcentaje, señoras y señores. El próximo golpe podría ser decisivo. Como le ha dado con el último golpe del Love Smash. Jipene ha logrado vencer a Mateus en el primer round. Bueno, gente, déjenme un momento para arreglarlo. Gracias, Jipene. Qué buena. Vamos que Jipene logró remontar la partida por parte... Otra vez el problema. No te listo. Ya. Ok. Qué buena jugada por parte de Jipene logró pegar el último golpe del Love Smash. Ha eliminado la última stock de... Ha eliminado la última stock del favorito del pueblo, Mateus. Vamos a ver si Mateus es capaz de remontar este juego. Lo está intentando, lo está intentando. O sea, fue un buen juego. Sin embargo, su grave error fue gastarse el límite. Él puede ganar todavía. Ha puesto una cancioncita así... ¡Ay, papá! Esto ya volvió el audio del juego, gente. Perdónen, son problemas. Tenemos problemas aquí con el OBS. Tranquilos. Esto se arregla. Se arregla. Ok. Entonces... Esto empieza. Jipene lleva una. Perdón por no haberlo arreglado antes. Jipene lleva una. Lo peor es que estoy en el mejor de cinco. Este es el mejor de cinco, así que Mateus tiene la oportunidad de remontar. Tiene dos juegos para ganar, así que no se preocupen de eso. Si Mateus logra adivinar el juego de Jipene, es capaz de remontar y ganar la partida y enfrentarse hasta contra Pellox. Vemos que eligen Final Destination, un escenario grande donde es muy difícil que Claude mate. Seguro eligió Jipene, creo. Sí. Para... No, Jipene baneó. Este escenario lo eligió Mateus. Seguramente es porque los bordes están así a los costados, entonces puede llegar mucho mejor con... Si se recupera. No necesariamente tiene que entrar así... Eh... Tan... Tan asignado. No, o sea, no necesita entrar en el borde, sino puede entrar por una de las plataformas. Por arriba, claro. Eso lo ayuda contra la bola de Samos. El clásico out of chill. Ok. Perdonen por mi inglés. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos a ver si Mateus logra asegurar la primera stock. Sin embargo, Jipene mantiene un juego bastante defensivo hasta que, bueno, acaba de pasar a la ofensiva y ha igualado el marcador de porcentaje con Mateus. Mateus necesita una estrategia para lograr entrar a la defensa de Jipene y quebrarla con la espada. Sin embargo, ese enviado lejos tiene el límite, así que siempre y cuando no lo gaste estúpidamente, ya lo gastó, pues tenía que gastarlo ya y no tenía de otra. Sí, o sea, no moría. Ya hace minijuegos. Vemos que Jipene no está haciendo muchos minijuegos de Samos de tirar las bombas en el borde. Eso ya le vienen muy bien, la verdad. Está aprovechando el borde. ¡Uy, qué buena! No sé, pero ese rango por parte de Cloud. Vemos como Jipene está tratando de cargarla. Él intenta cargar la bola durante el tiempo en el que él está fuera. Exacto. Porque él no quiere causarle daño, sino en el borde dar un golpe decisivo. Eso es lo que pasa. Por eso es que no hay tanto Edgar ahí. Vemos como Mateus está intentando acercarse. Jipene intenta cargar la bola, sin embargo, él no lo deja. Jipene que debe igualarlo. Debe igualarlo en este momento. La tiene difícil Jipene aquí. Es un juego bastante difícil. Ok. En cualquier momento se la tiene. Tiene la ventaja de porcentaje Mateus. Debe igualarla. Jipene decide igualarla porque Mateus no... Me cuesta creer que Mateus diga que no puede contrarra. Sí, Mateus está potente. Está fuerte Mateus hoy. No, no esperaba este nivel hoy. Le ganó a otra persona que tiene muy buen nivel llamado Luis. ¿Lo mata? No, no lo mata por culpa del escenario, que es muy grande, la verdad. Vamos a ver cómo van las rondas en Losers. Vamos a ver, vamos a ver la actualización de Losers. Creo que Mateus sigue llevando la ventaja. No se la deja quitar para nada, pero Jipene puede hacer algo con esa Rage para hacer cositas. Uh, mira. Dagás ha vencido a Dandro en Losers, señoras y señores. No. ¿Están jugando? Te toca a ti. Me toca aquí, a mí ahorita a continuación, después de esta partida me tendré que ir, lamentablemente. Vamos a ver cómo sale esta partida. Tiene mucho porcentaje, la verdad. Jipene, voy a aprovecharlo, voy a aprovecharlo. Ya le quita 20, un gran agarre, por Dios. Voy a aprovechar ese porcentaje. Uh, no, lo está remontando completamente. ¿Vieron que le quita? Le quita un cada ataque que le quita más de 20. Mira, mira, ya lo llevó a 100 prácticamente. ¿Ahí está? Ya, ya está, está muerto. Uh, intentó hacer un spike ahí un poquito arriesgado. Mateus logra, eh, intenta por todos los medios de asegurar la kill, sin embargo, ah, ok, perfecto. Usó un spot dodge muy malo ahí, sin embargo, Mateus, ahora tiene la oportunidad de sacar toda la ventaja que se pueda para eliminar a Jipene. Sin embargo, Jipene hace el grab y no lo elimina muy bueno. Como dijimos antes, este escenario es grande, por eso no lo mate. Cualquier otro escenario hubiera matado, pero no. Ahí está, tiene el limit. Puede usarlo para aventajarse. Sin embargo, cuando tiene que usarlo, se lo guarda. Se lo guarda. No lo usa. Parece ser que quieres aplicar el buffo que le da el limit. Muerto. Quería aplicar el buffo que le daba el limit como para... No se le gastó. Recordemos que aquí a Cloud le dura como un minuto el limit nada más, o menos de un minuto. Quería aprovechar el buffo del limit para hacer ventajas sobre Jipene. Sin embargo, no le está funcionando mucho ahora, ya que Jipene acaba de aventajarlo en cuestión de porcentajes. Mateus hace un acercamiento. El neutral. No, no puede. Lleva la ventaja Jipene. Jipene en un momentito le quitó todo. Sí, no logró darle el último golpe del... Y eso le costó. ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? ¿Cómo eres? Ni siquiera a él se le esperó. No lo tequeó. Y era tequeable, no salió el intequeable. Yo creo que no lo tequeó fue porque fueron varios golpes. Qué muy buen golpe. Qué muy buen golpe. bueno van uno a uno por parte de van uno a uno igualado el marcador mateus ha hecho muy buen juego esto ha sido bastante fuerte no te acerques tanto mateos y está fuerte de hecho mientras más cerca mateos esté mejor porque gpain no puede no tiene buen buen juego cercano entonces lo que no tiene que hacer mateos como tal es no gastarse el límite tan estúpidamente si guardarlo como lo hizo en esa partida que lo uso muy bien lo uso bien lo uso bien vamos a ver que tal le va en esta segunda entrega en el perdón en el tercer match vamos a ver si gpain logra ganar esta partida o si mateos logra aventajar lo tenemos que tener en consideración que la presión de tener dos derrotas para el tercer combate puede aplicar muy bien me pregunten que lo están narrando estamos servidor aquí el que está hablando omaru y andrés aquí somos los narradores natos de secundario está ronald méndez y que otros no hay otro secundario este mapa le beneficia a cloud por las plataformas sí pero también beneficia a samus porque recordemos que samus tiene muy buen juego de combos aéreos entonces el uso de las plataformas le viene muy bien para hacer la escalera y eliminar siempre llevando la ventaja siempre quita mucho porcentaje y lo mata ay papá podrá ser gpain capaz de ganarle a mateos no le está demostrando el dolor parece que le están dando dolor y no lo está demostrando señoras y señores no lo demuestra a los recién será que hay nuevo top 1 en smash trujillo será el ganador creo que no porque está pelox pero bueno no importa pelox no cuenta pelox no cuenta pelox es top 14 del mundo bueno el mundo no de venezuela del mundo de venezuela porque recordemos que venezuela es un mundo venezuela es un mundo aparte del resto han logrado remontar la partida gpain cero con un cero a muerte bueno muy buena la verdad para remontarla ha estado muy bien ha estado muy bien 40% de un solo ataque no mames aquí vemos 58% por parte de mateos vemos que el gpain logra mantenerlo a raya sin embargo si no puede insulten a gpain para que demuestre el verdadero dolor no muy buena gente le está demostrando el dolor completamente ah mateos dice que dolor ni que hecho cuarto y le da 3 cachetadas y le lleva 60% le va de diciéndole ole le da 2 golpes intenta gpain de subirle el porcentaje para eliminarlo utiliza la granadita vemos pata voladora vertical explosiones espadaso calatazo ahí hay de todo oh bola con la bola de electroplasma jajaja vemos que no ha sabido aprovechar la invulnerabilidad del inicio del stock sin embargo jpain hace uso de lo que estaba diciendo al principio de las plataformas algo que no usaba mucho el combito de plataformas que necesitamos que mata arriba la verdad no se si lo has visto no se si sea capaz de generalmente se lo hace a los ha subido demasiado el porcentaje jpain lleva demasiada ventaja esto puede ser puede ser un gran problema por parte de mateos vemos como su moral puede ser afectada por este problema sin embargo no se rinde intenta por todos los medios de abatirle la segunda stock tiene smash y le ha mandado lejos con 4 espadasos bien clavados a la samus samus intenta acabar este match antes de que sea remontado vemos como no es capaz de llegar mateos y es capaz de llegar porque el poder del guion esta de su lado el publico lo apoya lo apoya todo el mundo de venezuela por supuesto y del exterior que estan afuera apoyandolo pero creo que esta exagerando amigo mio compartenle su energia para que cargue el limit señoras y señores todos apoyan a mateos mateos que puede con ese porcentaje puede remontar no es facilmente estamos necesitan madura para enfrentarse a claude pero claude necesita una espada no hizo Wendy ay este compa esta vivo y necesita una victoria para adelantarse a G-Pain sin embargo G-Pain le dice no perro toma mi lazo de la verdad y bola muerto papá que buenas narraciones te hiciste Maru vamos claude no se sabe la de Naruto señoras y señores no le va a funcionar no se la sabe no se la sabe G-Pain que ha aprovechado es mejor de 5 aprovechó su ventaja Mateos ha logrado no 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 aquí 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 no 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 uno 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 quiza Mateos intenta que no que mal que perdió que mal que lo mató casi fue todos apoyándolo Mateo no se quien es Fabian pero le diremos que lo aman Fabian te aman listo muy bien entonces entra G-Pain está perdiendo en porcentaje Mateos intenta mantener una sana distancia de no se que porque ya le dieron G-Pain bola ajá Mateos tiene el límite vamos a ver si limita los movimientos de G-Pain y le da un buen limitazo en todas las nachas que buena habilidad de parte de Mateus tiene muy buen spacing, sin embargo G-Pain tiene la buena predict de su lado será capaz G-Pain de eliminar a Mateus de la Winners lo más probable Mateus está intentando acercarse a G-Pain, sin embargo G-Pain lo mantiene a raya con sus misiles y sus bolas sin embargo vemos como Mateus no ha podido acercarse, sin embargo recordemos, están ambos a 13, bueno, están a 3 a 2 stocks esto no se pierde, esto aún no está perdido confíen en Mateus señores yo sé que todos apoyan a Mateus y Mateus puede ganar Mateus, yo antes era como tú gana chinga tú puedes Mateus con ese clave puedes remontar solo te falta un spy un smash está muy difícil este encuentro para Mateus señoras y señores él necesita una buena ración de victoria por parte de su cloud vemos como G-Pain está aprovechando el spacing para hacer uso de su grab muy buena leída por parte de G-Pain leyendo completamente ese rol pero Mateus tiene el límite puede hacer algo y lo gasta eso hizo, lo gastó cada vez que hablamos lo gasto Mateus ponte auriculares por amor de Dios va a ser dos puede remontar Mateus puede remontar tiene tiene la fuerza para hacerlo ya que G-Pain tiene muy alto porcentaje pero no se puede hacer nada está difícil para Mateus este encuentro está muy difícil sin embargo 3-1 señoras y señores será esto tal vez un triestock será un gato no es un gato Mateus le dijo no perro no me vas a hacer el gato papá Mateus está intentando acercarse lo más que se pueda a G-Pain pero sin embargo G-Pain mantiene la sana distancia el escudo tenemos hay distancia Mateus intenta salir de la zona de peligro puede remontar todo confiamos en Mateus tiene el lini tiene a Klau tiene el poder de Final Fantasy junto a él él puede por Dios él puede Klau el chico de los JRPG G-Pain por mis bolas que no vas a ganar le dice intenta cazarlo sin embargo Mateus ha sido eliminado de la winner semi-finals todos aquí aplaudiéndole a Mateus aplaudamos a Mateus un excelente juego señoras y señores fue una partida excelente lo dio todo jugó como nunca y perdió como siempre vamos